Hay amores que atraviesan la garganta, y cuando quieren nombrarlo son canción. Hay amores que quedaron en mi playa, hay amores que cuando dicen mi arma, ay Sevilla se me enciende el corazón. Hoy es un día en el que debemos felicitarnos, reconociendo a las personalidades que han contribuido a lo largo de los años de diferentes ámbitos a engrandecer el nombre de Sevilla. Hoy lo hacemos con estos 30 galardonados, y junto a ellos merecen una mención especial todos los sevillanos anónimos que en el transcurso del tiempo han ido moldeando el significado y los valores de las siete letras del nombre Sevilla, definiendo una identidad propia muy marcada dentro de un territorio singular que ha influido en nuestra manera de ser. Sevilla tiene un potencial enorme, increíble, inigualable. Solo tenemos que saber aprovecharlo. Estamos poniendo los cimientos de un gran sueño. No les quepa a ustedes la menor duda de que Sevilla va a seguir siendo lo que fue siempre, porque podemos, porque nos lo merecemos, y porque tenemos el talento y tenemos la excelencia. Y aquí está la mejor prueba de ese talento y de esa excelencia. Muchas gracias a todos. Sevilla, 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 Sevilla. ¡Viva Sevilla!